Por parte del gobierno autónomo descentralizado parroquial de Pungalá, se realizó la firma de convenio con el Ministerio del Ambiente, donde trata de forestar alrededor de 400 hectáreas de terreno. A continuación, el detalle. Con el campesino, con el agricultor, hoy en la forestación, nosotros estamos agradecidos. Lo hemos hecho levantamiento más de 400 hectáreas. Estamos seguros que nosotros de esos 400 hectáreas vamos a cumplir al cabal como está. Pero tenemos más información que esperemos que podamos hacer un adendo o presentar un nuevo proyecto, que este proyecto sea para el desarrollo de la sociedad. Solo queremos dejar sirviendo a la sociedad. Queremos dejar cumpliendo el trabajo que queremos como parte del Estado, como funcionarios, como responsables, como pagan los compañeros con ciudadanos y ciudadanas. Queremos cumplir el trabajo. Y por eso en Pungalá, estimadas autoridades, señores técnicos, sí somos organizados. Aquí están los presidentes, presidentas, representantes. ¡Gracias!